El Teatro de Rojas se ha convertido en todo un imprescindible para las obras que quieren contar de verdad dentro de la escena española. Y nos preguntamos si será por el encanto y magia que tiene este Templo de las Artes o por el prestigio de sus cada vez más deseados premios. El director del Teatro de Rojas, Francisco Plaza, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A qué cree que se debe este éxito del Teatro de Rojas? Yo creo que obedece primero a la constancia, a ser perseverantes en unas líneas de trabajo que venimos manteniendo en los últimos 22 años. En segundo lugar, yo creo que también a una vocación que tenemos de servicio público y de heterogeneidad en las cosas que presentamos, en atender a todos los géneros, a todas las expresiones artísticas, a todos los estilos teatrales, ya sea en danza, en música o en teatro. Y luego, en tercer lugar, yo diría que la singularidad que tiene el espacio escénico donde nosotros estamos ubicados. Ese encanto, ¿no? Claro, que yo creo que, bueno, pues lo hace muy atractivo para los creadores y para los propios espectadores también. Es un referente ya en la escena española. Llegan grandes obras al Teatro de Rojas y muy deseados también los premios. La vigésimo segunda edición este año con importantes nominados, aunque casi todos tienen ya el premio del Teatro de Rojas, las grandes figuras de la escena española. ¿A quién le falta? Sí, bueno, realmente los premios es una iniciativa que siempre digo que tiene como misión fundamental acercar los públicos a los creadores también y conocer las preferencias y los gustos de la gente que viene a ver las obras al teatro. Hay una nómina extensísima ya en estas 22 ediciones. Nos sirve también para crear un día, inventarnos un día festivo para el teatro, producir ese encuentro, esa noche entre los espectadores que han votado a los premiados y realmente sí, están muy reconocidos en el panorama nacional estos premios. Y lo que queremos es que sigan siendo así, que desde el momento que pisen las tablas del escenario saben que tienen un auditorio y un potencial de espectadores muy interesados, que les van a valorar, que les van a criticar también. Así que me parece que con esta edición vamos a culminar un proyecto muy oportuno. Recordamos algunos de los nombres que han sido premiados en anteriores ediciones. Adolfo Marsillac, Amparo Ribelle, Juan Echanove, Emílio Gutiérrez Cava, Blanca Portillo, realmente figuras de primera línea. Además imagino que para todos los galardonados es un premio muy querido porque lo da el público. Al final es el mayor aplauso. Claro, sí, sí, efectivamente esto es lo que la constante percepción de los creadores es que no hay un jurado, no hay una decisión lateral de un responsable cultural o un técnico especializado, sino que es el gran público los que con su votación asignan estos premios. Y este reconocimiento también es lo que yo creo que les da un prestigio. Cuando empezamos prácticamente no se hacía, ahora hay otros espacios escénicos que lo hacen y es muy deseable que sea así y bastante más sano. Hablábamos de grandes nombres que ya han recibido este galardón, pero los de este año no se quedan atrás. Tenemos a Concha Velasco, Juan Diego Boto, Jacobo Dicenta. Sí, ahí tenemos también gente muy emergente y gente que está empezando, Astrid Jones, que hizo un magnífico trabajo en Tozo Invisible de este Mundo, Nuria Mencía, que aunque ya lleva unos años, pues también estaba espléndida en Maridos y Mujeres, Jacobo Dicenta, que es un joven actor, pero también muy experimentado ya. Y en el capítulo de Dirección Escénica, pues todos son muy reconocidos. También David Otone por Brokers, que es el director de Illana Teatro, José Carlos Conecua, Carlos Martín y Santiago Sánchez por Transición. Yo creo que hay una mezcla. Efectivamente prevalece más los más experimentados, los creadores que tienen más experiencia, pero también hay jóvenes valores que están... Pero luego esto, perdón, el público es muy justo, es decir, es muy sabio. No gana a lo mejor siempre el actor más conocido, sino que ellos realmente sienten que ha sido el mejor. ¿Qué más les ha gustado? A veces nos llevamos esta sorpresa, tanto en la comisión que preselecciona los premios, pero es que lo interesante que está pasando en nuestro teatro es que cada vez se incorpora más gente a ese grupo que nosotros llamamos de incondicionales o fieles o muy, muy, muy habituales. Y ellos mismos, cuando tratan de... Son las personas, lógicamente, que nos ayudan a hacer esta primera nominación, a elegir la terna por cada uno de los apartados de los premios. Y generalmente no, no se desvían del foco de atención de lo que después va a ocurrir, ¿no? Cuando ya enviamos la... Porque ya sabéis que toda esta propuesta se la enviamos a nuestros espectadores, a nuestro listado de espectadores, que son 2.300 personas, y ellos son los que tienen que enviarnos sus propuestas. Así que... ¿Todavía están en plazo? Ahora mismo estarán pensando a ver a quién le ponen. Rápidamente lo van a recibir en sus casas, y lo que les pedimos es que nos lo envíen con un sobrefranqueado que ya llevan también, y una encuesta, que también este año nos toca hacer una encuesta de evaluación de públicos para conocer también cuáles son sus percepciones en cuanto a todos los aspectos, funcionamiento general, línea de programación... Y suelen hacerles caso. Sí, 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 bueno, las cosas... Suelen hacer caso de los resultados de las encuestas. Sí, las cosas que podemos implementar o que nos ayudan a corregir y mejorar, pues las implantamos sin ningún problema, y cuando nos piden, por ejemplo, que tiene que haber más musicales y más espectáculos grandes, pues entonces no les hacemos caso porque no tenemos presupuesto, ¿no? Así que, pero siempre es un... O sea, que lo piden, los musicales lo piden. Claro, sí, 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 bueno, se me ha ocurrido esta observación, esta sugerencia, porque no lo han hecho alguna vez, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora con el Palacio de Congreso, sí, por escenario, sí, o sea, por capacidad para público, sí, pero claro, por presupuesto... Podría ser. Bueno, ¿cómo llevan los preparativos de los premios? Bien, muy bien, estamos... ¿Para cuándo será? ¿Después de verano la gala? Seguramente estará en torno del 20, 21 de septiembre, o sea, nos sirve para lanzar la programación del otoño y es un pistoletazo de salida para las actividades del último trimestre y estará sobre esas fechas, rápidamente lo despejaremos. Y tendréis puntual información, claro, de esto y tendréis la invitación correspondiente, porque posiblemente también tendremos alguna sorpresa para la gala, como todos los años, con alguna actuación que también será divertida, supongo, y un poco gamberra y, en fin, con sal y pimienta, ¿no? Ajá. Iremos informando sobre los premios. Le han pedido muchas veces que revele el secreto de su éxito al frente de la gestión del Teatro de Rojas, porque lleva desde el año 1992 y ahora que están tan entredichos los gestores, que usted lleva desde el año 92, seguro que más de una vez le han preguntado por esto. Pero no hay secretos. Yo siempre digo que son las tres T, que es trabajo, trabajo y trabajo y dedicación y un equipo muy concienciado, con mucha sensibilidad hacia la misión de servicio público sobre la cultura que tenemos nosotros, un espíritu de mejora y de superación permanente, entender que estamos en una ciudad que se merece tener una oferta cultural, artística, en este caso de las estes escénicas y de la música, al más alto nivel, dentro de la limitación presupuestaria, y no hay más secretos. Creer que lo que estamos haciendo se puede mejorar siempre, visualizar las cosas que no terminamos de hacer, como por ejemplo, sembrar el gusto por el teatro, la música y la danza en la zona más joven de la población. Somos capaces de hacerlo desde un año hasta 12, 13 años, pero tenemos un vacío y no sabemos, también en esto están los creadores, los directores, los dramaturgos, etc. Tenemos una franja de edades desde los 14 años a los 16, 18, que dejan de interesarse, que no vienen como nos gustaría que viniera. Y, en fin, esa es un poco la situación. Nos hablaba del presupuesto, es muy difícil traer las obras que trae al precio luego que tienen de entrada, que realmente es un precio bastante asequible. Ha tenido que hacer malabares en los últimos tiempos, sobre todo con elementos que han surgido como el IVA cultural. Claro. Sin duda, esto es una dificultad añadida. Pero bueno, las dificultades presupuestarias nosotros las hemos tenido siempre. Bueno, es decir, que el teatro es teatro, es el principio de los tiempos, claro. La cuestión está en que el sector, tanto los productores como los creadores, las compañías, también se están adaptando a las circunstancias. Nosotros utilizamos fórmulas de todo tipo para conveniar con las compañías. Y lo que sí tenemos claro es que queremos repercutir lo menos posible estos costes en el espectador, porque entendemos que esta actividad que nosotros desarrollamos tiene que ser un complemento más a la formación, en el caso de los pequeños y de la juventud, pues un suplemento a su formación académica. En el caso de los adultos es una prolongación de las actividades que una sociedad, un equipo de gobierno, una ciudad, tiene que ofrecer a los ciudadanos. Y por lo tanto no debe ser gravoso. Debemos procurar que los precios sean muy asequibles a todo el espectro social al que nos dirigimos. Y nosotros somos un teatro público y debemos de tener en cuenta esta clave de coste de nuestro servicio. De modo que al final lo que pretendemos es ofrecer, por ejemplo, líneas de ahorro para los espectadores a través de los ciclos, de los abonos para ciclos temáticos, descuentos para la tercera edad, etc. Abonos, descuentos que también encontramos en la temporada 2014 del Teatro de Rojas, que ha comenzado hace apenas, pues nada, a principios de año. Una temporada que como siempre trae las obras más punteras en cuanto a teatro contemporáneo. Bueno, vamos a tener otra vez a José María Pou, Carlos Hipólito, Maribel Verdú, Gerardo Vera... Bueno, el contemporáneo es un género que nosotros tenemos mucho interés, porque hay un compromiso, debe de haber un compromiso de la creación con los lenguajes y la actualidad y los problemas del hombre de hoy. Pero también al mismo tiempo somos conscientes de que la ciudad no demanda tanto el contemporáneo, digamos, el lenguaje contemporáneo, ya sea en danza o en teatro. Este año... Han apostado este año fuerte, ¿eh? Claro, claro. Lo que hemos tratado este año, voy justamente a lo que me has planteado, ¿no? Lo que he pretendido hacer es elevar el nivel de conocimiento de los textos y de las obras y de los protagonistas de las obras para que podamos actuar sobre la apatía que en principio, a priori, hay sobre el género contemporáneo en general, ¿no? Así que la respuesta ha sido extraordinaria. Hemos duplicado el número de abonos que teníamos antes. Pero esto no se puede hacer siempre, porque entonces estaríamos usando el contemporáneo con los grandes nombres y nos olvidaríamos de las iniciativas y de los trabajos que también las compañías más emergentes y los dramaturgos jóvenes, por ejemplo, los actores jóvenes o los jóvenes directores están poniendo valientemente y con muchísimo riesgo en los escenarios en estos momentos. Pero sí, nos ha funcionado muy bien esta idea este año de incluir en la programación grandes... Han lanzado el señuelo. Sí, para que la gente vea que el teatro contemporáneo, el teatro de vanguardia o los nuevos lenguajes no es nada que tiene que asustar a priori, porque está hablando de problemas y de dificultades y de situaciones que tenemos en la calle, ¿no? En cualquier ámbito o en cualquier tema que nos queramos plantear. La danza también se ha afianzado este año en la programación del Rojas, que en principio parece que siempre cuesta más al espectador ir a un espectáculo de danza y este año también apuestan por la danza. Sí, la danza es un género muy minoritario dentro de las artes escénicas que va cobrando interés poco a poco. Hay iniciativas muy interesantes en nuestro país. Hay un programa que se denomina Danza Escena que está promovido por la Red Española de Teatros, donde nosotros somos miembros fundadores y con el apoyo del Ministerio de Cultura. y estamos consiguiendo atraer público hacia la danza también en ese espectro de estilos más conectados con los jóvenes y con los pequeños. Hay espectáculos de danza para pequeños muy interesantes. Recomiendo un espectáculo que es Dot, de Marusha Teatro, que nosotros lo tenemos en la programación familiar y estamos ganando nosotros público también para la danza afortunadamente. O sea que es también cada vez más demandada. Sí, sí, sí. No solo una apuesta de los programadores, sino que también la gente demanda. No sé si es tanto la más demandada, sino que acude en el momento de programar determinados espectáculos, la gente acude con más interés a ver espectáculos de danza, que yo creo que es muy positivo porque hace apenas unos años cuando se hablaba de danza contemporánea, de danza teatro o danza de vanguardia, la gente como que tenía, claro, como que era una cosa muy marginal, podría ser algo demasiado difícil de codificar, en fin. Y yo creo que ahora no, se han perdido esos miedos y la gente viene para sorprenderse, para ver qué novedad va a encontrar, qué retos, qué caminos nuevos están aportando. ¿Qué ha pasado este año con la ópera? Tenemos fuera de ciclo Carmen, pero quizá menos espectáculos que los que ha habido en otras ediciones. Sí, Carmen es una apuesta, en este caso es una ópera que sube un escalón más, digamos en nuestro nivel, en nuestro formato de óperas, que como todo el mundo sabe, siempre tiene que ser muy restringido, porque no tenemos un espacio escénico que pueda acoger una gran producción, con un montaje extraordinario, y una grandísima orquesta colocada en el foso, sino que tenemos que ir a cosas un poco más, un formato medio más adecuado a nuestro espacio escénico. Y en este caso, la ópera Carmen sube la media en cuanto al número de componentes y las calidades también de la puesta en escena, y esperemos que sea un exitazo. Esto lo haremos en el Teatro Auditorio del Greco, en el Miradero, en el espacio del Miradero, y esperemos que no funcione bien. ¿Cómo está funcionando esa conjunción de espacios, el Teatro de Rojas y el Teatro Auditorio del Greco? Bueno, yo creo que son dos complementos para trabajar en la ciudad, en lo que atañe a las artes escénicas. Estamos apenas iniciando el camino de colaboración mutua entre las dos instituciones. Nosotros recientemente hemos firmado un convenio de colaboración a diez años para utilizar este espacio durante unos días al año, que tenemos que coordinar con los gestores, con la concesionaria de este espacio, y desde luego, hasta la fecha de hoy, las iniciativas que hemos presentado, tanto de música, de danza, como de teatro, ha sido inmejorable, podríamos decir. Incluso con ECUBA tuvimos que complementar una función por la noche, porque se agotaron las entradas en 24 horas. O sea, vendimos 950 butacas, que yo creo que ni el más optimista de los optimistas hubiera pensado que podía suceder esto. Y la función de noche de Cuba, vendimos 800. Es decir, que ese día pasaron por este espacio 1.750 personas en una sola representación. Así que... ¿En primer año inmejorable? Claro, sí, 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 yo creo que el listón está muy alto. Y lo que tenemos que hacer es acertar también en las cosas que elegimos para este espacio, porque no es fácil vender 950 butacas, localidades, en una ciudad de 80.000 habitantes, 82.000. Así que, bueno, ese equilibrio justo... Seguro que alguien viene de Madrid. Sí, es muy probable que el sur de Madrid, o en algunos... En el caso de Cuba está clarísimo, porque la función todavía no había entrado en ningún teatro en Madrid y estoy convencido de que una gran parte de estas entradas era de gente de fuera de la ciudad. Es que es una oferta atractiva, buenas obras en Toledo, ¿por qué no venir desde otras ciudades? Es otra posibilidad que se abre. El Teatro de Rojas se ha unido este año a la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del greco y estamos de gran estreno este fin de semana. Efectivamente, este fin de semana iniciamos el ciclo greco con un espectáculo muy... yo diría... Bueno, es un espectáculo multidisciplinar, pero es sui generis porque parte de la idea del caballo de Troya en la Euconte, ¿no? Entonces, yo tengo muchísima... me desperta muchísima curiosidad cómo a través de esa metáfora puede desarrollarse y darnos a conocer la figura del greco a través de la... de esas... de esas... de la música, de la danza, de la técnica del mapping, etcétera, ¿no? Hay una gran expectación por este trabajo que lleva ya gestándose durante tiempo y será efectivamente el estreno, como dices, el viernes a las ocho, pero también se podrá ver la función el sábado también a las ocho de la tarde. Y luego tenemos una serie de conciertos programados también tanto en el... en el espacio del miradero como en nuestro teatro, que son en total cuatro conciertos, cinco conciertos y tres espectáculos de teatro y danza-teatro, ¿no? Porque este es un espectáculo... Sonu-Breco también es un espectáculo que tiene un gran... un componente de danza también muy importante, con Ibérica de Danza y Transit dirigido por María Rovira, que es un premio nacional de danza, es una coreógrafa muy relevante en el mundo de la danza y esperemos que sea un éxito y damos el pistoletazo de salida con esto. No nos lo podemos perder porque todavía queda alguna entrada por ahí. Sí, 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 claro. Así que... Sí, 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 sin duda. Hay que animar, hay que animarse a ver este espectáculo porque seguro que va a ser estupendo. Tenemos que despedirnos ya muchas gracias por habernos acompañado pero le emplazamos a que vuelva a hablarnos de la programación del Teatro de Rojas y a ver cómo va el tema de los premios, a ver qué sorpresa nos dan para septiembre, que estamos ya expectantes. Seguro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros siempre por ayudarnos a difundir las actividades del teatro. Gracias. Gracias. Gracias.